y pues qué tal banduches game yo soy dracon y vamos a darle a esto que es battlefield 5 y aquí vieron eso este bugeado bueno vamos a entrar el primer enemigo y ahí se va con esta meta de battlefield 5 y bueno pues aquí realizando estos vídeos de muertes de recolección o recopilación de bajas en material 5 de aquí jugando este juego que se da está bueno la vez que es un juego muy dinámico muy lo que a lo mejor no me da mucho la existencia de la puntería pero bueno ahí está ahí está buena puntería y bueno ahí me querían liquidar aunque me di a la fuga y bueno aquí en otro escenario vean el bombardeo y nos querían quemar me les de la fuga para tratar de franquear los del lado izquierdo en la parte de arriba y ahí está otra baja más esperemos que sean doble y como no claro que sí aunque me estaba quemando el tipejo de allá bueno pues así es este juego de battlefield 5 la verdad un buen juego espero les lo prueben tengan la oportunidad de probarlo y jugarlo porque está muy bueno y aquí a la distancia también adiós así símica 1 y bueno en otro mapa es lo que no no a lo mejor es uno de los pequeños defectos de este juego es que a lo mejor son muchos mapas así desérticos ahí está adiós al sounder y tiene varias misiones así de este estilo no varios mapas bueno ahí vamos al enemigo por andar al fotos jz o fotos eliminado no es bueno una vez surgido aquí vamos a eliminar es el tipejo que quería aplicarme en la casa me matan la sangrita mataron a mi compañera pero dije pues ahorita la vengo y ahí está venganza me faltaba uno que lo perdí de vista y me mató no lo perdí totalmente hay un tanque solamente se puede encontrar el poderío de hidracón y bueno aquí ya en otro mapa y un saludo a toda lavanduchis gamer que nos hace el favor de ver estos vídeos que están buenos espero les gusten y pueden seguir dándole like para hacer más vídeos como éste y pues darles más hacemos por ustedes y para ustedes que ya la verdad esto de los hoy me están disparando desde arriba eso ya de los tutoriales pues ya no se prestan no ya es más que vean cómo se hacen las kills y la verdad es que también entiendo que a muchos no les gusta ese tipo de juegos por ejemplo ahí atropella alguien jaja este les gustan los juegos como warzone como fortnite pero podrás que pues son mis gustos y si alguno de ustedes les gusta pues bienvenido adelante pueden jugar conmigo battlefield este esperemos que ya pronto dice y el clínica abre este juego al crossplay porque sería muy entretenido ver este juego en playstation pc y estos bots bueno ahí está otra vez al fotos ya lo había agarrado de bajada de fotos uy me salieron ahí este es un francotirador que se ve muy x así pero fíjense ahorita que apunto ahorita que apunte ahí vi uno a la izquierda ya ven y dices vámonos me gusta adiós al francotirador no le di la bronca de este es que es muy lento como pueden ver el cambio de recarga por una vez teniendo lo ahí está adiós al blue shipping cup para que miren ahí nada más alcanza a tomar hijo mío con todo y el tanque se subió el tanque ese tipo me lo he hecho todo mal agüero adiós al jackie moon más de francotirador para los que dicen que no ya lo vi está aquí abajo es un mano a mano y dije toma la papa y le pasó por arriba así lo detecté pero no le pude dar esa oportunidad de darme está bien agachado hay que medir la altura del rifle porque pueden que las balas curvan a cierta distancia no llevan esa misma velocidad conforme más dejando el enemigo pierden velocidad y van curviando se no van haciendo una parabola para que lo tomen en cuenta en sus estudios y ahí está el warrior lo elimine también con el sniper ahí está la esa metra que la verdad pues con la que tengo y está blindada pues no le voy a poder hacer nada tengo que acercarme para ventarle una granada y si no me ha visto pues por qué no llegarle por detroit nada más que se sube este güey y ahora sí todo mío así es así es esto es tampoco no es mío y lo apuñalamos martillazo como no porque no digan que me mató esa muerte estuvo chica estuvo chica a mí me gustó espero que ustedes también y ganando la bandera pero como la bandera está en un lugar en una parte abierta es el jefe una muerte doble van a ver por qué este como es una parte abierta pues si te paras ahí en medio pues ahora no te vas a hacer blanco fácil como este cuento que mate ahí está el otro adiós así son seguimos en este mismo mapa aquí llegaban los refuerzos no falló el tiro voy sobre este pero que no se me acaben las balas a me dispararon por atrás pero vieron 2 por 1 eso me agrada de battlefield soy muy bueno soy muy bueno la verdad es que soy muy bueno toma la huella y dios al pupil suit y este es otro mapa vamos a agarrar el sniper es otro sniper no es tan potente como el anterior pero me tiene tan una mira tan larga pero creo que es suficiente como para miren esto decirle al sprint madal adiós y también vamos a utilizar este que son lanzallamas vamos a ver cómo funciona la verdad es que es la primera vez que lo juego y dije pues vamos a ver cómo funciona y si quema miren ya que me que me alguien pero creo que no lo maté maldita sea entonces decidí ya no volverlo a usar pero podemos eliminar más enemigos y ahí está otra vez al medal spray me dal con la compra prom ahí está al sila 79 también le damos una despedida al 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 que no le doy maldita sea que no estaban eliminando no estaba sanglita y bueno pues esto es parte de la vez que esperemos que no va a ser que está tan bueno como este que es ahí está el ftv thunder que ya escuchamos que dice dijo que ya iba a dejar morir este juego pues está muerto pero el juguero por si las moscas que va a dejar este juego ya lo iba a dejar morir o ya no iba a ver actualizaciones para dedicarse a realizar el nuevo battle film no dio premisas todos pensamos que es de la nueva o de la garra de quinta adiós al móvil con kit a este vuelo también que tiene sniper también por allá pero no me dieron entonces esperamos que sea un buen juego y si es así pues se los traeremos la verdad es que si ven soy nivel 29 no no logré mucho este juego no fue un juego que me metiera mucho de lleno y menos en el momento que decidí vender la consola ya no podremos jugar más de tráfico solamente el que esté pero estas muertes este penúltimo vídeo de battlefield 5 de la exos sólo decir que ustedes con mucho cariño y esa muerte que la verdad es bastante buena yo me despido recuerden suscribirse darle like activar la campana de notificaciones y nos vemos en más juegos yo me despido de parte del 5 el penúltimo vídeo bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima